La calle del aire Salamita, quédame la mano Salamita, quédame la mano La mano no te la doy Porque no tengo dinero La mano no, no te la doy Porque no tengo dinero Pero tengo un par de bueyes Que me llevan donde quiero Pero tengo un par de bueyes Que me llevan donde quiero Salamita, quédame la mano Salamita, quédame la mano Feliciano, si te he casado Busca la mujer morena Que la del pelito rubio Me siento sale una buena mirada Feliciano, si vas, si vas a la armita Te trae la pilita de la, del agua bendita Y si te encontraras con el, con el ermita Me lo, me lo, me lo, me lo traigo, traigo Me lo, me lo, me lo, me lo, me lo traigo, traigo Ay, aguilante, aguilante, vecina Que caigo, una tumba mayor que una tira Ay, aguilante, llegando, vecina Que caigo, una tumba mayor que una tira Y cae la calle del aire La calle del remolino ¿Dónde se remolidea tu cariño con el mío? Te besa la mitad, quédame la mano 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 Ay, aguilante, aguilante, vecina Que caigo, una tumba mayor que una tira Ay, aguilante, aguilante, vecina Que caigo, una tumba mayor que una tira Te besa la mitad, quédame la mano Te besa la mitad, quédame la mano Quiero el salamito, quiero ver el amor Quiero el salamito, quiero ver el amor